y bien amigos sean todos una vez más bienvenido a Mirada Semanal y bueno para esta semana pues vamos a hacer una revisión ciertamente la mayor parte de los episodios que vamos a de ahora en lo próximo van a estar orientados principalmente en las elecciones que están previstos para este año y la primera de este calendario electoral regional comienza en El Salvador unas elecciones que como habitualmente venía ocurriendo los cada cinco años se presentan y que claro tiene en este caso en particular pues tienen varias características sobre las cuales vamos a repasar y examinar con detalle pero bueno la principal y la más la más notoria pues es la presencia y el planteamiento cierto de una reelección que ciertamente a tenor de lo que dice el texto constitucional está claramente proscrita y que claro de una manera el espíritu de la propia constitución lo que ha evitado es la reelección a vida cuenta pues la 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 difícil vida política que ha tenido sobre todo en la segunda mitad del siglo veinte esta 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 nación centroamericana pero me gustaría un poco tu apreciación de de comienzo Manolo pues claro todavía estamos a una a una semana vista en cuanto salga publicado este este episodio de de esa elección que vendría siendo el cuatro de febrero y que ciertamente pues todo todo hace plantear de que pareciera pues simplemente un 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 desfile de 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 acuerdo a lo que a lo que a lo que dicen los senderos de opinión como como miras tú este escenario electoral que se viene para el salvador el próximo domingo bueno mira lo primero es que tenemos que recuperar una un viejo concepto que es el de concepto de elección no competitiva no va a haber elecciones en en el salvador pero el resultado está absolutamente decantado está absolutamente decantado por por dos razones que evidentemente se complementan la primera es que el presidente bukele tiene una tasa de aceptación si se quiere de popularidad que supera el los dos tercios supera los dos tercios de la población salvadoreña y en segundo lugar porque se han introducido sobre todo en los últimos tres años tales reformas en el ordenamiento constitucional en el ordenamiento institucional de el salvador que hace que estas elecciones pues pues no tengan no tengan un árbitro no por lo primero es evidente que la popularidad de de bukele con su política de mano dura ante un problema muy serio y real que afectaba a la sociedad salvadoreña bueno pues de momento ha sido exitoso a un coste muy elevado si se quiere de violaciones de derechos humanos de tener el régimen de excepción todo el rato vigente y demás pero es obvio que le ha dado un activo muy importante un activo que además se extiende a otros terrenos de la de la vida salvadoreña leí hace poco como por ejemplo el salvador la costa del pacífico del salvador se está convirtiendo en resortes muy exitosos para la práctica de de surf y que está trayendo un número insólito de turistas sobre todo norteamericanos a las a las playas de salvador bueno todo esto está cambiando de alguna manera el perfil de una sociedad muy traumatizada y que ahora pues se encuentra en un en un cambio se encuentra con un cambio con un cambio obvio pero lo otro desde la perspectiva del derecho constitucional y de la ciencia política es muy es muy importante resumo rápidamente bukele desde hace exactamente tres años controla la corte constitucional y el tribunal supremo electoral cuando digo controla es que ha puesto a gente de su de su lado para para ocupar estos puestos que ha reducido la asamblea legislativa de 84 escaños a 60 que ha reorganizado el panorama municipal del país disminuyendo el número de municipios de 262 a 44 que ha cambiado el voto en el exterior de tal manera que ahora los electores y las electoras que que hagan el voto van a su voto va a ir a la circunscripción de de san salvador y no se va a distribuir a lo largo del país como era hasta ahora recursos ilimitados del estado para la campaña electoral y como decía un régimen de excepción si a todo esto se le añade como hemos subrayado en otros momentos y yo mismo escribí algo en latinoamérica 21 a propósito del régimen de propaganda en el que vive inmerso el salvador bukele es un un artista en manejar un equipo de más de 500 personas que controlan y que se mueven en las redes sociales que suben el 100 en vídeos todos los días no a a la bloguesfera y que de alguna manera pues ha conseguido tener una opinión favorable a propósito de o siguiendo digamos una clásica actuación de propaganda entonces por eso cierro con la idea del principio si va a haber elecciones son otras elecciones más ininterrumpidas desde los acuerdos de paz o incluso vamos desde desde antes no desde el momento en que los salvadoreños entraron en la transición en los años 80 en el salvador se elige cada cinco años el presidente pero en este caso a diferencia de las elecciones anteriores son elecciones no competitivas y en ese sentido creo que también hay un elemento que hay que destacar no que ciertamente para muchos observadores internacionales pues son unas elecciones que muchos en algún momento pensaron con esa con esa importante mayoría parlamentaria que también ha tenido en en el congreso en la asamblea legislativa ciertamente era era curioso que bueno pero porque si hay esa notoria intención de reelegirse por qué no cambiar la constitución por qué no intentar una reforma constitucional al efecto no y claro ciertamente esto de alguna forma pues ha enrarecido sobre todo la perspectiva general que se le que se le da a esta a esta competición en la una competición en la cual también se ha dicho que el partido arena que el partido tradicional de la derecha salvadoreña así como también el frente al fmln el frente farabundo martí pues de liberación nacional va con manuel flores y joel sánchez pero van separados van en fórmulas separadas y claro también eso es lo que alguna de alguna manera pues es algo llamativo de esta misma de este manejo pero me gustaría un poco también de apreciación general marisabel ya que ciertamente destacan mucho este cambio también de postura sobre todo del departamento de estado sobre estas elecciones vemos es importante recordar que hasta hace no mucho desde el 2021 el subsecretario especialmente uno de los voceros del departamento de estado era muy crítico con esta con esta intención que desde aquel entonces se planteaba y en la en el actual con la en la actual digamos vocería del departamento de estado pues la apreciación es como bueno un poco más tenue no es tan incisiva sobre este sobre este tema como como ves tú también este este elemento de la postura de la política exterior estadounidense hacia esta elección que se complementa el próximo domingo yo creo que que hay un aspecto digamos que es como procedimental no a lo mejor manolo nos ayuda a con la precisión desde el punto de vista conceptual pero leyendo a carolina ovárez sánchez ya ella en ella hizo como una un análisis bien preciso sobre la la situación política en centroamérica y y uno de los aspectos que ella tocó en el caso concreto del salvador es que con esta elección lo que va a quedar consolidado es el régimen autoritario no porque aquí entramos en una fase donde está no es que se espera o hay la 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 expectativa y y todas esas lecturas muy comedidas y muy cautelosas van a dar paso a algo mucho más tangible que es que bukele se saltó la constitución entonces hay un un proceso de de construcción desde el punto de vista institucional de una realidad política que no es una democracia entonces a partir de ahora entramos en una nueva fase y no solamente Estados Unidos que estamos hablando de toda una región este donde la organización de Estados Americanos y demás democracias tienen que ir pensando en que se están cerrando las opciones en el caso de Centroamérica porque es Nicaragua porque es afortunadamente y gracias al concurso no solamente de Estados Unidos sino de la organización de Estados Americanos la situación en Guatemala no fue peor no es que ahora sea mejor lo que estamos viendo en Guatemala es preocupante pero hay un gobierno democrático que no podemos decir lo mismo en el caso de Nicaragua y en el caso de Salvador simplemente estamos sumando uno más a esa a esa lista independientemente que sea de derecha el problema no es el asunto ideológico insistimos en que el problema es sencillamente borrar de un plumazo la institucionalidad democrática y eso es a todas luces lo que vamos a obtener como resultado en el caso de estas elecciones y fíjate que yo añadiría dos cosas que tenemos que tener en cuenta una es el deterioro y tú Xavi has citado a los dos partidos que eran clásicos y que eran dos dos partidos muy anclados en la sociedad salvadoreña y que fueron fundamentales tras la guerra y en los acuerdos de paz como son la arena y el FMLN pero es que estos partidos han prácticamente desaparecido o sea y han desaparecido envueltos en grandes problemas de corrupción y segunda idea en el salvador apenas vota el 50 por ciento de la gente es decir que el margen para candidatos no tradicionales es muy alto y eso de todo eso se ha aprovechado también bukele no y hay que tomar nota a propósito de este de esta suerte de deterioro como muy bien ha dicho marisabel que está viviendo la región y sobre todo en centroamérica claro y que ahí también hay otros elementos que son muy muy importantes también tenerlos como en el radar no porque son también de alguna manera pues precedentes que que nos que nos van a entender esa visión de conjunto tan tan preocupante de la vida democrática y sobre todo la vida también electoral no y es un poco también ese aspecto que ciertamente lo plantea aquí no es ese esa interpretación tendenciosa y sobre todo que ya a nivel de sociología electoral pues cada y de hecho hace poco janina well publicado un artículo sobre sobre este este tema de que bueno de alguna manera los latinoamericanos de acuerdo a lo que ha dicho el latinobarómetro estamos dispuestos a que bueno ciertas cosas ciertas pautas o ciertas tradiciones políticas y sobre todo democráticas puedan ser saltadas siempre y cuando el candidato garantice ciertos márgenes de estabilidad o eventualmente también tenga un margen de popularidad lo vivimos en venezuela con con durante durante mucho tiempo sobre todo cuando chávez estaba vivo no y y en alguna manera pues también creo que eso es un elemento que que estaba allí sobre todo en la opinión pública cuando se plantea que bueno mira que hay unas unas un artículo 152 que es muy claro un artículo 75 que es muy claro y que bueno pero es que es muy popular es que la gente lo quiere no y creo que con eso te zanjan el debate y creo que es un por supuesto empobrece el el la comprensión y el papel que juega una elección en un contexto democrático no sin embargo por supuesto como como es de esperarse pues vamos a estar muy atentos en mirada semanal cómo se vayan desarrollando los acontecimientos si llegaste hasta aquí te interesan estos temas puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like compartiendo comentando y suscribiéndote al canal de youtube de latinoamérica 21 puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica 21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos vídeos nuevos todas las semanas así que nos veremos en mirada semanal muy pronto y y y y y